¿Qué tanto crees que afecta a la campaña el que Kamala haya dicho en una entrevista que es portadora de un arma? Dijo que fue portadora de un arma. ¿Por qué mienten? O no se enteran, o no se dan cuenta. Lo que dijo es que es propietaria de un arma. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque una de las historias que siempre cuenta la ultraderecha en Estados Unidos es que los demócratas te quieren quitar tus armas. Lo que los demócratas quieren, muy tibiamente, es que la gente que va a comprar un arma se registre. Esta arma, Magnum 357, con balas de bota de mercurio, es letal eso. Se la compró John Smith, con tal dirección y con tales características y número de la seguridad social. Y los estadounidenses creen que no, que eso es terrible, que no tienen por qué registrarse, que ellos pueden tener un arsenal en su casa porque se los garantiza la segunda enmienda, que no se los garantiza, pero ponte a discutir con ellos. Eso es lo que tibiamente ha querido hacer el Partido Demócrata. Controlar un poco, porque hay más armas que personas en los Estados Unidos, en las calles, en las casas. Dicho eso, si yo estuviera en los Estados Unidos, si yo viviera en los Estados Unidos, yo estaría armado, yo tendría armas en casa. Porque es el tipo de gente que se te puede meter a la casa en Estados Unidos y no pienso recibirla yo con mariachi. Te puedo decir que tendría una escopeta calibre 12 de dos cañones. Porque no tienes que apuntar, ¿no? Más o menos con que tires hacia el bulto, ya. Ahora, cuando vivía en México tenía un arma en casa, tenía dos hijas en una situación de inseguridad. Obviamente no tenía nada que ver con la que vivimos hoy, pero a principios de los años 80 las cosas se habían puesto muy feas. Creo que el terremoto del 85 nos devolvió un poco la solidaridad interciudadana. Y entonces yo sí, sí estaba armado, lo reconozco, lo admito y siempre lo he dicho. Yo creo que es razonable que Kamala Harris esté armada en casa. Eso no quiere decir que no vaya a luchar como lo haría yo, porque la gente registre sus armas y se sepa quién es quién. Porque si tienes el rayado de la 357, esta que compró John Smith, y encuentras una bala con ese rayado, ya sabes que el que tienes que ir a ver es a John Smith. Es decir, que si el arma se usa ilegítimamente, se pueda detectar quién fue el que disparó. Entonces no creo que sea malo, creo que es una forma de explicar que no van a ir a quitarle sus armas, que esto lo ha dicho también Donald Trump y generalmente lo han dicho los republicanos. Es que vienen por nuestras armas y para los estadounidenses, si tú dices te vamos a quitar a dos hijos y al perro, es grave. Pero si le dices que les vas a quitar un fusil de asalto, estos de la guerra, un R-15 o algo así, entonces se horrorizan. ¡Ay! Nos van a quitar nuestras armas. ¡Llévate a mi hija, pero no te lleves! Y al gato, pero no te lleves mi fusil de asalto. Es delirante, es absolutamente delirante. Es una cultura, esa parte de la cultura estadounidense es totalmente tóxica, está totalmente podrida. Y por eso, en el año pasado hubo 143 tiroteos en escuelas, en escuelas. Yo lo hablo con mi hijo, una de las razones por las que no viviría en Estados Unidos es porque yo no puedo mandarte a la escuela sin saber si ese día a la mitad de la mañana escolar entra alguien o dos personas con armas de alto poder y empiecen a matar a niños y profesores, ¿no?